Directamente llegamos ahí, Masterclass Luzi Vamos a lanzar los canales de fiel para vosotros ¡Somos los canales de Jays! Esto no es casualidad Cuando veo lo que hay atrás Si cuando el día se motiva con el bajo Tú nunca quieres parar Fou-fou-fou-le Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte Hasta la música no me la cambie Fou-fou-fou-le Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Amarrés en los cinturones Que vamos a despegar Que la mierda está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y no quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Algunas flotan las neuronas pero no te vayas en coma Con la nota que tengo siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona Y si se pone fresca el ritmo se detona Esto se baila bien, chilen con la nota Relájate, suéltate a lo que te explota Olé, directo pa' que baile Pa' que se suelte, ya no me la cambie Olé, reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte, la música no me la cambie Sigo el ritmo de la receta, te pones reggaeton y rompes esa dieta No hay prohibiciones, ya está en mente abierta Quiero una porción, a ti te quiero completar Está de noche y de día, independiente no le hace falta compañía Está decente pero solo en el día Porque la noche es que más le ganas que tenía Esta no es personalidad, cuando veo lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca querés parar Olé, reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte, ya no me la cambie Olé, reggaeton pa' que baile Pa' que se selle, la música no me la cambie Prendiendo fuego, la pista de nuevo, DJ Alex Ese Alberto é de Sarayi Rivera, de México Yo soy tu fan, Sarayi